Tu cuerpo es un gran regalo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado y puedes agradecerlo bailando como David bailó Olé, olé, moviendo tu cintura Olé, olé, para alabar a Dios Olé, olé, moviendo tu cintura Olé, olé, para alabar a Dios Tus manos son un regalo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado y puedes agradecerlo bailando como David bailó Olé, olé, moviendo tu cintura Olé, olé, para alabar a Dios Olé, olé, moviendo tu cintura Olé, olé, para alabar a Dios Cabeza es un regalo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado y puedes agradecerlo bailando como David bailó Olé, olé, cabeza, mano y cintura Olé, olé, para alabar a Dios Olé, olé, para alabar a Dios Tus piernas son un regalo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado y puedes agradecerlo bailando como David bailó Olé, olé, para alabar a Dios Olé, olé, piernas, cabeza, mano y cintura Olé, olé, para alabar a Dios Tus hombros son un regalo que Dios te ha dado, que Dios te ha dado y puedes agradecerlo bailando como David bailó Olé, olé, hombros, piernas, cabeza, mano y cintura Olé, olé, para alabar a Dios Olé, olé, hombros, piernas, cabeza, mano y cintura Olé, olé, para alabar a Dios